Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como ustedes gusten que los llame, sean bienvenidos a este su canal. Ay amigos, siento como que pasó una eternidad sin hablar con ustedes, sin verlos. Es que esto se vuelve tan adictivo amigos que... Yo siento como que los tengo acá, en mi casa, como que estamos platicando todos, no sé. Es algo tan, tan... Tan fuera de serie, no sabría cómo explicárselos. Pero bueno, aquí estoy con ustedes, nuevamente, para hablar de otros videos. Pero antes, déjenme hidratarme, porque siento que la garganta se me está resecando. Como pueden ver, ya se fue la fiesta de todos santos, o de los fieles difuntos. Y volvimos a la normalidad, preparándonos para el adornito de navidad. Esperando que les guste, y esperando que este adorno, pues también les guste. La clásica bola de cristal, le agregué un elefante, y mi zapatilla alcancía. Ay, que me va a dar mucho dolor romperla, amigo. Pero no, creo que sí trae acá... Ah, sí, miren, trae una tapita aquí abajo, para que no la rompa. Aquí está, miren. Entonces, por aquí voy a poder sacar los chorrocientos miles de pesos que le vamos a echar a esta alcancía. Ahora de este lado. Ah, me voy a recargar de este lado. Es que yo siempre busco dónde recargar. Pero bueno, ya. Vamos a dejar aquí el... El cotorreo. Y vamos a lo verdaderamente importante. Fíjense que me encontré un video que se titula La pelea del año. En el canal de Carlos. En uno de sus canales, porque ven que tiene tres. Sí, es un nombre muy exitoso. Y bueno, ahí pude ver que están, pues ya saben, esas clásicas discusiones que hacen entre ellos. Y están discutiendo. Cuando de repente la tigresa, o Gaby, la hermana de Mercy, sale a enfrentar a Diana. Diana estaba discutiendo algunas cosas que no le gustaban, que le incomodaban con Mercy. Pero al parecer, amigos, y por lo que pude darme cuenta, estas dos personas, bueno, tres personas, cuatro personas, ya traían ahí sus dimes y diretes. Ya traían la incomodidad. Entonces, empiezo a discutir, porque sí, fue ella la que se le acercó de manera agresiva a Diana. La tigresa se acerca de manera agresiva a Diana. Para enfrentarla. Obviamente, como estaba ahí su hermana Francini. Y ahí sí le doy la razón, amigos. Digo, si está nuestra hermana ahí y vemos que alguien que la doble en peso, porque la tigresa es de mayor quilataje que Diana. Con intenciones de darle una zarandeada, porque esa es la verdad, como que tenía ganas de agarrarla y darle unos jalones. Entonces, lo lógico es que se metiera o se interpusiera, que fue lo que hizo, interponerse entre las dos para evitar una pelea. Pero aquí hay que ser claros, porque la que dio el primer empujón fue la tigresa. Aunque Carlos se hace de la vista gorda. Y se soltó la rebambaranda. Como vieron, porque ya saben que ponen ahí sus cuadritos y eso, pero sí, algo nos dejan ver. Y más que nada por el color de la ropa. Como vieron, que la que estaba agrediendo más fuerte era Francini. Se metieron a separarlas. Pero ahí no paró la discusión, sino que de momento, haciéndose de palabras, cuando vemos, recurren a lo mismo, Mercy y Diana. Que ahí más o menos el físico, pues estaba parejo. Pero, para mi punto de vista, pues esta Diana es más pequeña de edad que Mercy. Mercy, tú ya tienes mucho camino recorrido. Eres una vieja, lo va de mar. El caso, amigos, es que nos presentaron una escena nada agradable. Por lo que se estuvieron diciendo en otro video, me pude percatar de que, pues como que la tigresa está celosa, porque acusaba a Francini de tener algo que ver con Raúl. Y Francini, en lo correcto, le pide que muestre las pruebas. Obviamente, no las tiene. Y dice, tú me lo dijiste. Tú me dijiste que andabas con él. Ahí podemos ver a un Carlos, que en lugar de tomar una decisión como jefe, que es, o castigar a las cuatro, mandándolas a descansar unos días a su casa sin goce de sueldo, porque un pleito así en el trabajo no se vale. No, él se estaba riendo, como que disfrutó la pelea. La verdad, es lo que yo opino. No sé ustedes cómo lo vean, pero yo esa sonrisa maquiavélica que él tenía, yo lo sentí como que había disfrutado mucho el pleito. Después, nos da la noticia de que, pues, tuvo que despedir a Francini, junto con otro muchachito que acababa de entrar, que por reajuste de personal. Bueno, ahí no puedo decir nada, porque es su canal. Él sabe lo que hace con su canal. Pero, ahora, me llevo la noticia de que veo en vivo, donde dice Carlos que Dayana renunció. Efectivamente, había muchos seguidores en el en vivo, pidiendo, desde el en vivo pasado, pidiendo que sacara a Dayana y a David. Y él dijo que no la iba a sacar, porque ella hacía un buen trabajo. Y también le preguntaban que se había despedido a Francini por la pelea, y él dijo que no. Que había sido por otras causas, y que incluso después de la pelea, él las había felicitado. No, pues, me quedo con la boca abierta. O sea, para eso mejor estas chicas, que se pongan a trabajar de boxeadoras o de luchadoras, y les va a ir mucho mejor. Y por lo menos lo hacen de una manera más profesional, ¿verdad? También pude ver un video donde sale Francini en el canal de el más pequeño de los Huracán, diciendo que no se iba a callar y que iba a decir toda la verdad. Y ahí ella dice que ella vio cosas, que ella sabe cosas, pero tampoco dijo que cosas. Y que si ellas seguían hablando, pues, que ella iba a mostrar las pruebas que tenía. Porque ella sí tenía pruebas. Entonces, pues, lo de la renuncia de Dayana, pues, no me extraña, porque sí era mucho el hostigamiento de que saca a Dayana, saca a Dayana, y luego ve que sacan a su hermana después de este problema. que también estuvieron subiendo más videos donde ahí sí yo me enteré por la propia boca de Raúl, donde decía que la tigresa lo acosa. Y ella, a su vez, acusó a Raúl de mantener una relación con Francini, diciendo que Francini le había mostrado unos mensajes de WhatsApp. y diciendo que él era el que le pagaba las uñas, el que se hacía cargo de ciertos gastos. La verdad, qué lástima, qué pena, qué canales que empezaron como ayuda, pero que desafortunadamente por su ambición y su mala cabeza, no supieron ser canales de ayuda porque, porque, daban unas notas y unas cuentas, pues, muy, muy dudosas y el dinero nunca alcanzaba para lo que se tenía previsto. y el canal, pues, es incapaz de poner un centavo para crear contenido, a menos de que se trate de contenido de chisme. Pero, el dueño del canal dice que él ya se dio cuenta que sus seguidores les encanta el chisme y el mitote. ¿Por qué? Porque dice que cuando hay chisme, cuando hay mitote, cuando hay discusiones, es cuando él alcanza vistas altas y que cuando se trata de otro tipo de temas, de gente enferma, de gente que necesita ayuda, las vistas bajan. Pero, ¿cómo no van a bajar, Carlos? Si nos pones a sufrir, nos muestras el dolor ajeno y siempre te quedas esperando a que tus seguidores manden el dinero porque tú eres incapaz de regalarles una receta médica a pesar de que con eso tú haces y haces y haces videos y te llenas los bolsillos de dinero porque según tú es tu pago, tú tienes tus gastos, ¿sí? Pero como te lo dije la otra vez, a un negocio le tenemos que invertir. Y me extraña tú que eres tan soberbio que dices que te ahora ya platicas y eres amigo de personas empresarias de Guatemala porque hasta abriste una ONG que hasta ahorita ha servido para nada como si fuera una ONG fantasma, pues que no sepas que los empresarios siempre tienen que invertir su propio dinero en sus negocios para poder ganar más. Pero tú no, tú todo lo quieres fácil porque así te acostumbraste a tenerlo todo fácil y todo regalado. y cuando las personas te recuerdan como eras antes te molestas y contestas en forma agresiva como lo hiciste con un seguidor. Pero bueno, eso se los dejo a su criterio pero ahora quiero que le demos voz a los seguidores que se expresaron en el video de la gran pelea. Nos comenta Benny, los que apoyamos a las Morán fueron a Dayana y la hermana. Mi querido Benny, quiero decirte que ninguna de las cuatro actuó dentro de la razón y la cordura. Las cuatro merecían un castigo ejemplar porque los trabajos se respetan. Janet dice Eso Raúl, no te prestes a malos entendidos, tú tienes una familia. ¿Correcto? Eso de estar jugando por vistas o por lo que sea con que si él anda con fulano o con perengana, eso no se ve bien porque sí se lastima a personas. Mónica dice Muy bien dicho Mercy, todo lo que pudo porque me lo propongo. No entiendo este comentario pero bueno. Reina González dice Me llega Mercy y Gaby que no se dejen de esas muchachas, se creen mucho, solo son pleitos Dayana y Franchini. Sí, sí amiga, pero recuerda que para que haya baile debe de haber dos y aquí hubo cuatro. Pues bueno mis queridos amigos, yo ya les comenté este video tan pero tan desagradable que creo que no debemos de permitir. Por el momento me despido pero prometo verlos en un próximo video. Adiós. Gracias.